Música Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta segunda práctica de cableado de hardware. En la primera habíamos establecido la manera de conexionar un pulsador como el que veíamos en pantalla. Un pulsador con dos pulsadores, en realidad uno con el contacto normalmente abierto y otro con el contacto normalmente cerrado. Y hoy lo que vamos a hacer es algo que vais a ver que es exactamente lo mismo, pero en vez de llamarse pulsador, lo llamamos detector inductivo a dos hilos. De hecho el tablero que nuestra compañera Patricia ha hecho nos pone muy bien el detector inductivo a dos hilos. Pues es más, por la parte de atrás del tablero, pues veis un poco como es el cableado de esos dos hilos. Independientemente, son reversibles esos dos hilos, la polaridad es reversible. Entre el brown, el bn y el blue, bu, en cualquiera de ellos puedo poner el positivo o negativo y en el otro el contrario. Vale, bueno pues vamos a cablear esto. Intuitivamente seguramente ya podremos decir, bueno pues el cableado de estos será similar al de los pulsadores. Entonces vamos a coger unos cables y vamos a empezar a cablear estos detectores. Y podíamos poner la polaridad que nos viniera en gana. El azul va a ser nuestro negativo y el marrón, lo veis aquí, azul y marrón, va a ser nuestro positivo. Vale, por lo tanto, si este va a ser nuestro positivo, tendremos que llevar un positivo desde la línea de positivos hasta nuestro positivo. Desde aquí tendríamos que llegar, y ahora seguimos un poco el otro extremo del hilo, tendríamos que llegar efectivamente hasta nuestro positivo. Voy a quitar tensión y cableamos este positivo. Siempre que quitéis tensión, tener en cuenta que un PLC tiene electrónica. Y entonces, aunque quitemos tensión, necesitan unos condensadores, los condensadores de esa electrónica necesitan descargarse. Por eso tardan en apagarse las luces. Entonces esperar a que se apague del todo, a que se hayan descargado esos condensadores. Bien, ya tenemos el positivo cableado, es este, este hilo que estoy siguiendo. Veis donde da curva y llega hasta el positivo de mi sensor. ¿Y dónde llevar el otro? Muy bien, a la entrada. ¿A qué entrada? A la 0, a la 0, a la 0.3 del byte A de entradas. Pues vamos a llevarlo. Este de aquí, lo llevamos hasta el byte, el punto 0, punto 1, el punto 2. Creo que ya está abierto. Ahí tenemos. Bien. Ya está cabgado también el punto 2 hasta ese otro borne del detector. Bueno, y con esto volvemos a dar, volvemos a meter alimentación. El PCLF arranca, volvemos a tener la señal del contacto normalmente cerrado correspondiente al pulsador que estaba pulsando ya ahora mismo, por eso se está apagando. De marcha, sigue funcionando bien. Y ahora vamos a ver si el inductivo funciona también o no funciona. Detectar, detecta. ¿Qué estará ocurriendo en la otra parte, en nuestro PLC? Vamos a ver, acercamos el destornillador y veis que nos detecta que llega la señal a nuestro PLC. ¿Vale? Igual que si de un pulsador se tratara. Luego, vamos a ver si puedo ponerlo, que veamos las dos cosas a la vez. Voy a poner el tablero aquí encima, si puedo, así vemos un poco todo. Vemos ahí el inductivo y vemos el PLC. ¿Vale? A ver si... Ahí lo vemos. ¿Vale? Como si de un pulsador más se tratara. Y he cableado exactamente igual. Positivo que llega a un borne del detector y del otro borne a la entrada correspondiente. No he hecho un cableado diferente. ¿Vale? Pues vamos a seguir cableando cosas. Práctica número 2. Terminada. Un detector inductivo a dos hilos. Nesceniso. Nosotros no deb 8 se atrás. Mira. Su publicidad. SanHz ret赤. Oste asetor a dos. TFC. Yor. importantly rallado de suspenseесс rä Britney.